... Una breve referencia para acompañar lo que estamos escuchando. Año 1946, nace en la provincia de San Juan el guitarrista Ángel Domingo Miranda, quien junto con Juan Adán Andrada integrara las guitarras de oro. Buscamos material discográfico y encontramos lo siguiente. Un clásico, un valsecito, desde el alma, las guitarras de oro. Buscamos material discográfico y encontramos lo siguiente. Buscamos material discográfico y encontramos lo siguiente. Buscamos material discográfico y encontramos lo siguiente. Gracias por ver el video.